¡Ay, ya ha terminado el capítulo! ¡Cómo me gusta esta serie! ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Ay, bueno, ya sé! El otro día me apetecía ir al centro comercial. Sí, porque tenía que comprar unas cosas para casa. Mmm, vale, creo que eso es lo que haré ahora. Puedo ir hasta el centro comercial y comprar todo lo que necesitaba. ¡Ah, el teléfono! ¿Pero quién me estará llamando ahora? ¡Ay, voy a ver! ¡Ay, hola, cuánto tiempo! Sí, estoy en casa, ¿por qué? ¡Ah, los niños! ¡Ah, claro! Me puedo quedar con ellos un rato sin problema. ¿Sí, esta tarde? Sí, no tengo nada que hacer, no te preocupes. Vale, perfecto. Te espero aquí. Vale, genial. Vale, pues nos vemos ahora. Hasta luego. Bueno, pues parece que no voy a ir al centro comercial, pero así puedo cuidar a los hijos de mi amiga. No hay problema. Ya iré otro día. Además que son muy majos esos niños. Seguro que nos llevamos genial. A ver, ¿qué puedo tener por aquí para que puedan jugar? Mmm, no lo sé. Ay, bueno, les puedo bajar un libro. A lo mejor les apetece leer un rato. A ver, este libro, perfecto. Y el ordenador, claro. Así pueden jugar un poco. Perfecto. Pues seguro que así se lo pasan genial. Mmm, creo que tengo alguna película también, por si se aburren. ¡Ah, creo que ya han llegado! Voy a ver. ¡Ay, hola, qué tal estás! Muy bien, Sofía. Muchas gracias por quedarte con ellos. ¡Ah, es un placer! Seguro que nos lo vamos a pasar genial. Sí, bueno, pues solo necesito que te quedes con ellos unas horas. Es que tengo que hacer unas cosas urgentemente y no los puedo llevar. Claro, pero no te preocupes que para eso estamos. Ya te digo que lo vamos a pasar muy bien. Vale, Sofía, pues muchas gracias. Vuelvo al final de la tarde. Espero que se porten muy bien. Niños, tenéis que portaros muy bien, ¿vale? Porque os vais a quedar con mi amiga. Y no quiero que le hagáis nada, ¿vale? ¿Entendido? Como os portéis mal, os castigo toda la semana. Sí, mami, no me voy a portar mal. No, yo tampoco, ya verás, mami. Bueno, vale, espero que sea cierto. Bueno, pues hasta después. Chao, hasta luego. Bueno, niños, ya nos hemos quedado solos. ¿Os apetece hacer alguna cosa? Venid al salón, mirad que tengo. Sí, a ver, a ver. Y yo también quiero jugar a algo. Vale, pues mirad. Tengo aquí un libro que es súper divertido. Y también he traído un ordenador, porque tiene algunos juegos. Ah, yo quiero el ordenador, el ordenador para mí. No, espera, también lo quiero yo. Sí, ya, pero yo lo he visto antes. Eh, pero yo también quiero jugar. Vale, niños, esperad, no os enfadéis. Porque no juega primero uno y después otro. Un ratito cada uno. Sí, vale, yo primero. Bueno, y ¿por qué no te lees mientras el libro? Ya verás qué divertido es y tiene muchos dibujos. Y así también dejas jugar un rato a tu hermano para que después te deje él a ti. Ah, no quiero leer ningún libro. Yo quiero ver la tele. Vale, pues ponemos la tele. Chicos, voy un momento a la cocina, que tengo sed. ¿Queréis algo? No, yo no. Ah, yo tampoco. Bueno, vale, pues vengo ahora, pero portaos bien. Sí, vale. Bueno, esto siendo bastante más fácil de lo que pensaba. No me puedo quejar. Voy a beber un poco de agua y ya vuelvo con ellos. Oye, déjame el ordenador, que ya has jugado un montón. No, pero todavía no he acabado. Sí, ya, pero era un rato cada uno y tú ya llevas un rato. Ya, pero es que todavía no he acabado, te lo estoy diciendo. Espérate un rato y después juegas tú. Que no, que me lo dejes. Déjame a mí, déjame terminar. Que no, que me choca a mí. Ay, déjame, no me pegues. Pero, ¿qué ha sido eso? ¿Qué es ese ruido? No, niños, no os peguéis. Chicos, pero parad ya. Eh, separados, vamos ya. Pero, ¿qué estabais haciendo? Pero, ¿por qué os estáis pegando? ¿Qué ha pasado? Es que me ha quitado el ordenador. Sí, porque ahora me toca jugar a mí. Tú ya llevas mucho tiempo. Bueno, niños, pero no pasa nada. No os tenéis que pegar por eso. Solo hablad las cosas. Sí, vale. ¿No ves que habéis tirado todo? Bueno, pues ahora ya no va a jugar ninguno de los dos. Recoged esos vasos y vamos a poner una peli. Sí, vale, ya está. Sí, ya está, ya están colocados. Bueno, vale, pues muy bien. Voy a poner la película. Así que, al sofá. Ah, pero esto es por tu culpa. Ya no podemos jugar al ordenador. Ah, pero tú ya has jugado un rato y ahora me tocaba a mí. Y ya no puedo por tu culpa. No es tu culpa. No es la tuya. Se acabó. La culpa es de los dos. Así que venga, al sofá, que voy a poner la película. Sí, vale. Y ahí quietecitos, ¿vale? Uf, qué complicado es esto. Y ahora Sofía pregunta, ¿de qué color era el ordenador? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Quieres ver más vídeos de Parque de Juguetes? Solo tienes que darle a uno de estos dos vídeos. Y si no te quieres perder ni uno solo, solo tienes que pinchar en el círculo del medio para suscribirte.